Amigos de Noticel, muy buenos días. Una vaguada está pasando hacia el norte de Puerto Rico hoy. Veremos un aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia. Principalmente en sectores del norte y oeste de Puerto Rico es donde pudiéramos tener las cantidades de lluvias más altas. Y de hecho, según el modelo de precipitación, en las próximas 48 horas, las acumulaciones pueden llegar entre 1 a 2 pulgadas entre la región de Arecibo, Utuado, Mayagüez y Aguadilla, que es donde posiblemente se concentren las lluvias más fuertes tanto hoy como mañana domingo. Ya esta vaguada para la semana entrante habrá salido de nuestro territorio y se establecerá nuevamente una masa de aire seca, donde la actividad de lluvia surgirá solamente por el paso de algunas nubes que impulsará el sistema de alta presión atmosférica. El viento estará cambiando del sureste hacia el este en este fin de semana en velocidad de 10 a 20 millas por hora. Las olas están entre 3 a 5 pies en la zona del Atlántico, de 2 a 4 pies en las aguas del Mar Caribe. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón. Gracias. Gracias.